Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz, estamos el día de hoy en nuestra finalización de Trivia Mi Clan, esta segunda temporada llegamos al capítulo navideño y último, vaya la redundancia, qué casualidad, tendremos un invitado de lujo, tendremos el día de hoy con nosotros, alguien que ya ha estado en el canal, tenemos un Promesas Digitales y también un famoso podcast de juegos de rol, nada más y nada menos que Mr. Naranjo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, vamos a hacer el ridículo un poquito, pero gracias. Un gusto tenerte nuevamente en el canal, el día de hoy estará un team bastante interesante, vamos a hacer un 2 vs 2, como bien saben en Trivia Mi Clan, estará con nosotros, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, me he preparado para otro Trivia, ya tenía un tiempo que no me tocaba participar, yo era antes la verdugo, pero pues ya me tocó. Ya, ya fue, dice, ni modo, ya me tocó sufrir, Cortana, ¿cómo estás? ¿Vas a prepararte? ¿Te va a tocar hacer equipo con quien te funa? ¿Cómo estás? Empiezo a tener miedo, porque en un disco en plena Trivia me funa y voy a perder. No, no, suficiente fue el stream de ayer. Sí, no, ya, dame un descanso. Edu, vas a ser, ahora sí que pareja, este, el día del día de hoy con Mr. Naranjo, preparado, ¿cómo ves el asunto? Bien, 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 pues, dijo, vamos a hacer el ridículo, entonces vamos a hacerlo. Ah, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo, si nos va a llevar, que nos lleve en limusina. Aquí da varias cintas. Sí, me parece perfecto y también quiero recordarles que si es la primera vez que están aquí, agradecemos mucho tu follow en el canal de Caballeros 5 Soles YouTube, así nos ayudas a crecer y pues darte la vuelta en los datos que tenemos, tenemos datos geek, datos culturales, un poco de todo, vas a tener tus franquicias favoritas y un poco de esta gran sección llamada Trivia Mictlan. Vamos a comenzar con el dato geek. Saben, como bien saben, son cuatro preguntas, dos versus dos. Edu, Mr. Naranjo versus Corotana y Gem. Mr. Naranjo, vamos a arrancar contigo. ¿Qué pregunta vas a querer de 400, 300, 200 o 100? Necesito medirle el agua a los camotes, dame la intermedia de 200. 200, perfecto. Muy bien. Vas a tener un minuto en el reloj, un comodín, menciona tres cazarrecompensas de la saga Star Wars. Sus nombres, corre tiempo. Ah, Boba Fett, Django Fett, me falta último, ¿cómo se llama el robo de este? Me falta, el nombre del lagarto es, dije dos, falta uno. Es correcto. Cazarrecompensas es este, las fechas y los nombres es mi kriptonita, entonces, porque es el lagarto, pero no me acuerdo cómo se llama. Es el robot, que no me acuerdo cómo se llama. Me falta uno. El comodín, ¿cómo funciona? Es el tiro y, contesta el, ¿verdad? No, este, tú dices un nombre, si te equivocas no hay problema, tienes otra oportunidad. Ok. Han solo no hay recompensa, ¿qué haces a recompensas? No. No, este. No, no ubico nombre. No, hay dos, me quedé con dos. Sé quiénes son, pero no me acuerdo. Espérame, espérame. Piénsalo, piénsalo, todavía tienes 15 segundos. Ah, 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 ah. Guchita es solo, es que ya va a dejar tampoco es cazarrecompensas. No, los ubico físicamente, pero los nombres, kriptonita, no, me quedo con ellos dos. Tiempo. A ver, robo del equipo contrario. Neel. Está bien, gracias. Así, todo correcto. Como bien saben, cuando hay robo no puedes mencionar los que ya se mencionaron, para que lo tengan en mente para las siguientes preguntas, pues se pierden 200 puntotes. Y vamos con el equipo contrario. Cortana, vas a querer 100, 300 o 400. Vámonos con 300. Muy bien. Esta suena interesante. Si eres fanática de la saga, puede ser que la descubras. Es una película que está en esta época navideña. Tendrás un comodín y un minuto para decirme el nombre de la pareja sentimental de Neo o Keanu Reeves, que es el que lo interpreta en Matrix. ¡Corre tiempo! ¡No, please! Estoy perdido. Ay, sí la van a afunar. Sí me van a afunar, güey. Creo que sí me la sé. Y eso por pura chispada. Ah, chale. Si ustedes se la saben, suscriptores, déjenlo en los mensajes y dejen un hashtag Funenacortana por no saberse la respuesta. No hay pistas en esta ocasión. Este, no, solo que es de la saga Matrix, las películas. Su pareja obviamente es Neo, que es interpretado por Keanu Reeves o Neo. Va a salir la cuarta entrega ahorita en diciembre, no sé. Hasta tengo miedo de tirar nombres al azar. ¿Cuántos comodines tienes? Eh, te vuelvo a comentar que son un comodín. Tienes un comodín. ¡Qué triste! Ni siquiera puedo tirar nombres al azar. Tienes dos, dos, dos. Te quedan diez segundos. No sé. No sé presionar, pero... ¡Bien! ¿Por qué no se lo preguntan allí? ¡Tiempo! ¡Hame rojo el equipo contrario! ¿Mr. Naranjo se la roba o me la robo? Pues, si no, es trinity, llévatelo tú. Ya robó Mr. Naranjo, puntos para el equipo contrario. ¡Sí, estaba bien! Oye, y Mandalorian sí jala como cazarecompensas, ¿verdad? Porque hablaste de todo el universo de Star Wars, ¿no? De la saga de Darth Vader. Sí, mando, sí. Sí, era. Ok. Pero bueno, ya tienen 300 puntos y un robo. Ay, miren, sí, sí, ya lo sabía. Y esa por por la que dispara. Ay. Ay. Edu, te toca a ti participar. Te quedan 400 o 100. Sí, este... No te enojes, Jen. Dame el de 100. Sí, ya sabía, ¿no? O sea, ya la voy a venir. Hay que empezar, ¿qué dices ahorita, Edu? Estamos en época navideña. Ok, esta también, si eres fanático de la saga, está relativamente tranquila. Vas a tener un minuto. Y no hay comodines. Con el primero que te equivoques, pues termina el asunto. Gracias. Ya valió. Nómbranos cuatro miembros que hayan estado en los siniestros Six o los seis siniestros de enemigos de Spider-Man. Ay, qué bueno. Corre tiempo. Es así, voy a contestar. Así te la sabes. Sí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Cuántos? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro miembros que hayan estado. Ok. ¿Rino? Sí. ¿El buitre? Sí. Ya está ahí. Quiero creer que lo está haciendo de emoción. Sí. No, es que... Me quedan 40 segundos. Es que no tengo comodines. Iba a decir uno, pero dije, no, ese no era. Este, bueno, el rino, el buitre, misterio. Sí. ¿Estamos hablando del universo cinematográfico o de los cómics? Diez, nueve, de todo. Diez, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez. ¿Cuál? Venom. Uh, tiempo fuera, vamos a verificar. Al parecer, no. Al parecer, no, pero ahorita verifico. Déjame un segundo. ¿Dijiste de todo? De todo, de todo. Sí, sí, cuenta, pero creo que no, ¿eh? Creo que Venom no ha estado. Déjame checar. Ah, la post-garden. Mientras tanto, déjenos en los comentarios si Edu se está muriendo de miedo o no. Tan, 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 tan. Ok, parece que no lo encuentran. Déjame checar, déjame checar. No, Venom no es de los... No, no, no está. Debe ser Octopus. O el Duende Verde. También estaba Kraven, el Cazador, así que, pues, se pierden esos 100 puntotes. Para nadie Desaparecen y llegamos con Gem, te tocó la más facilita La de 400, Gem, preparada No, pero bueno Ok, vamos a checar Híjole, va a estar interesante Ay Dios Bien Los queridos radioescuchas que estuvieron en el podcast Van a tener un poquito más de De oportunidad Aquí viene la pregunta Vas a tener un comodín ¿Cómo se llama El nombre del perro de la serie Hawkeye, la que están ahorita participando La que comentamos en el podcast Hay un lindo perrito que tiene solamente un ojo Y está con el superhéroe ¿Cómo se llama el perrito de Hawkeye? Me lleva, no me acuerdo Por el tiempo ¿Por qué el nombre específico de él? Sí, sí, me acuerdo que lo nombramos Pero no me acuerdo cómo se llamaba Puedes decir el nombre en español O en inglés Es una palabra muy conocida Ya no se puede robar, va Tú sí puedes robar, siguiendo Porque Mr. Naranjo robó anteriormente Son cuatrocientos Son cuatrocientos puntos Piénsale, porque yo no he visto la serie Yo sí Sí, sí, no, no Ese es su nombre O sea, sí lo ubico, pero no me lo sé Híjole Nombre Paz Puedes darle pistas Tiene cuatro patas, tiene una cola Son pistas Ladra Le falta un ojo Ladro tiempo Es que lo ubico igual, pero no Le falta un ojo Contarle el nombre, no me lo sé Cinco Cuatro No, llévale, verga Dos Tiempo Ahora sí que en este momento Solo Edu puede robar ¿Vas a robar, Edu? Sí Pues Corre tiempo ¿O quieres que te diga la pregunta otra vez? No, ya Corre tiempo El dios perro Pizza Dog No Sí Ese es su apodo Pero ese no es su nombre Te queda una respuesta Ah, yo sí te quiero dar una pista Bueno No, está bien No voy a decir nada Tú puedes Go Cuatrocientos Go Go Échale suerte Échale suerte ¿Van a perder cuatrocientos? No sé No sé si es karma No sé Perdón Este Ah Es una palabra muy conocida en inglés Muy conocida en inglés Te le dicen que tengas algo Ya no puedo decir más Ay ¿Qué? Ah Creo que ya Ah Creo, no sé No, a ver Bueno Ya pues de todos modos Si no le atino De todos modos Ya perdimos Rayos Este Lucky ¿Cómo, cómo? Lucky de suerte Eso es Correcto La salvó, ¿eh? La salvó Bien Y así concluimos La primera ronda Y vamos al dato cultural Este dato cultural va a iniciar Nada más y nada menos Que Edu Pero antes de comenzar Quiero platicar un poquito Con cada uno de ustedes Sobre cuál es tu personaje favorito De Marvel Mister Naranjo ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje favorito Nadie lo conoce Se llama Solo Y salió justamente En un capítulo De Capitán América De Spider-Man Y es un antiterrorista Y su frase es Mientras Solo viva El terror El terror va a morir Sale muy pocas Pero no sé A mí me impactó tanto Ese personaje Solo Así se llama Solo Está vestido de verde Y él tiene la técnica De teletransportación Y es muy parecido De Punisher Es un hijo de la Pues desgraciado Ese güey es Bueno, malo, vivo O te mueres Entonces a mí me impactó Mucho la personalidad En aquellos tiempos De este personaje Porque poca gente Lo conoce Y si hablas De los clásicos Pues a lo mejor Yo me quedo con Spider-Man Efectivamente Es el campeón Del pueblo Amigo de muchos Pero prefiero A Batman Si me lo pones A Batman Enfrente con Spider-Man Yo me voy con Batman Excelente También es un personajazo El campeón de DC Hay que decirlo Edu ¿Cuál es tu personaje favorito? De Marvel De Marvel Mi personaje favorito Es Magneto Siempre No sé Vuela 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 No, ese Magneto no Ah, perdón Este Sí, no sé A mí me marcó Fíjate que mucho De las primeras Series De superhéroes Que llegué a ver Irónicamente No fue La Liga De la Justicia Fueron los X-Men De los noventas Y no sé La manera En como retrataban Al Magneto En ese momento De De la serie Que realmente No tiene mucho Que ver Tanto el origen Y las cosas Así con el Con el Magneto Original De los cómics Pero como que Me marcó mucho Me llamaba mucho La atención El Cómo defendía A los suyos Y cómo luchaba Por su causa Entonces como que Me marcó mucho El personaje Y de ahí Fui Agarrándole Como esa Añoranza O ese cariño De que fuera Mi personaje Favorito Efectivamente Es uno de los Grandes Es uno de los Personajes Como yo Los llamo Villanos Sufridos Estilo Loki Que tuvo un pasado Muy tormentoso Con los nazis Entonces eso Le complica La situación Cortana Platícanos un poquito Cuál es tu personaje Favorito de Marvel Podría decir Que Deadpool O También Lo pensaría Por el lado De Deadpool Muy bien No sé con cuál Pero me iría Más por Deadpool Me iría Más por Deadpool Me gusta su Su sentido Del humor Mamón Así Claro Ya No hay que explicar más Pum Simple Exacto Bien Platícanos Cuál es tu personaje Favorito de Marvel Pues ya saben Que yo soy un poco Novata todavía Con los cómics Sigo iniciando Con ello Entonces Como por No como por Primera opción Pero sí como Que me marcó más Porque fui de las Que más Fue el personaje Que más vi Durante la etapa Donde no tenía computadora Que era televisión Entonces yo Me quedo con Spider-Man Excelente Y si no han visto La película Corran a verla Porque está Muy interesante No daremos spoilers Y no hagan spoiler Tampoco muchachos No sean así Por un momento Pensé que iba a decir Mi personaje Mejorito de Marvel Es este Robert Downey Jr. No La brincó La brincó Dijo Spider-Man Y mira Ahí está La máscara Ya descubrimos La identidad Es Mr. Naranjo Yo soy la identidad De Spider-Man Pero bueno Venga Edu No te me escapas ¿Qué vas a escoger? Para cultural 400 300 200 O 100 Vamos Vamos Mejorando un poquito Vámonos por 300 Mucho éxito Edu Vas a tener Un minuto 20 segundos Y vas a tener Que mencionarme Y un comodín Nada más Ah no Miento Dos comodines Ok Perfecto Menciona Tres deidades De cualquier cultura Con poderes De hielo O invernales Corre tiempo Rayos No Ese no De hielo Deidades De cualquier cultura Maldita sea Este Vete Por las que más Conoces Échale ganitas Con eso Ok Eh Es que Bueno Es que es cultural Pero Sería Eh Que No sé Hasta dónde Tengamos el Filtro De deidad Pero Freya Y Freya Es más la diosa Del amor Que otra cosa Entonces No Rayos Bueno Un comodín Este Ah Rayos Es bueno Es que dijiste Poderes No 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 5 4 3 2 Me doy Por vencido La verdad No Tiempo ¿Verdades de hielo O no? ¿Del equipo contrario? No 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 me voy a arriesgar Nada más Tengo Uno Y ni siquiera Estoy segura Del nombre Me parece bien Me parece bien Pasamos Sabiamente Pasan sabiamente Déjenos en los comentarios Si ustedes sabían la respuesta Gente que está viendo Y disfrutando De esta trivia Mi clan Pueden decir Los gigantes de hielo Por ejemplo Que sale en la mitología griega Digo Nórdica Nórdica Tenemos a La famosísima Madre de Persephone Demeter No tenía poderes de hielo Es correcto Convirtió El ¿Cómo se llama? La tierra en un invierno Pero por las plantas Por su ausencia Recuerda la La pregunta que decía También Invernales Chale Pero aún así eran tres Aún así eran tres Estaba algo complicadillo Había tenido dos Piénsale 300 Quiero ver como la de 400 Qué miedo Cortana Vamos contigo 400 200 O 100 Hemos echado la de 400 Ya que puede salir peor Ahora sin miedo Venga Venga Hoy es un buen día Para morir Como dice el meme ¿Qué puede malir sal? Ok Vas a tener dos comodines Y un minuto 20 segundos A ver Échatelo ¿Qué entidad ¿Qué entidad o deidad Prehispánica Es venerada En la época navideña Especialmente El 25 De diciembre Corre Tiempo No me hagan No me hagan eso Prehispánica Dijiste Así es ¿No lo mencionamos en un podcast? No me acuerdo Que yo estuviera No La deidad sí ha sido mencionada Pero no específico No es específico Por eso Dos comodines Puedes aventarte El que te sepas Prehispánico Mira Los del Mictlán Sabemos que esos güeyes Ahorita están dormidos Nos mandamos a la chingada Por el momento Que son los que más conozco Te puedo ayudar No son los del vicio Es una deidad Muy importante Es muy venerada Y es una de las más fuertes Te puedo decir No No Te veré La chinga Que tal cuatón No creo No Te quedó un comodín Bueno pues voy a aventar No Ya sabemos que Que tal cuatón No fue Quedan 10 segundotes La madre Claro que si da lluvia Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo A ver robo Del equipo contrario Ya pueden robar los dos No Y eso que acabo de ver ahorita Un gráfico que sacaron De todos los dioses Como Ra Que justamente La fecha coincide Pero específicamente De los Aquí de la banda No 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 Ahora sí Mi radar Me falló Edu ¿Te la quieres arriesgar? ¿Salvaste la anterior? Mágicamente Este ¿Cuántos comodines son? No No Dos Este ¿Cuántos usó Cortana? Nomás uno va Pero te atusó Tlaloc Digamos que no se lo cuento Y nomás dijo que te acercó Dije Tlaloc No Que afirmación Pero son cuatrocientos ¿Eh? Nomás te digo Ay No Mejor no Correcto Vamos a Comentar la respuesta Es el nada más y nada menos Que el poderoso dios de la guerra Wichilopos Es él Es de los más importantes Pero nunca lo vi que Que él estuviera 25 Ajá Efectivamente Es venerado Muy fuertemente El 25 Y curiosamente Muchas culturas Veneran a grandes dioses El 25 No solo nosotros A Jesucristo Interesante Seguramente se va a llamar Jesulo Chupostli Algo así Para que todos estén iguales Pero bueno Chuchilopostli Si nunca imaginé Que Jesulo Postli fuera Hubiera dicho En esa huaycóyotl De todos modos O el cuatemocha O sea El que tú quisieras Eran dos comodines No Pero no Mejor no Mister Naranjo ¿Doscientos O cien? No Me voy con Doscientos A ver cómo va Excelente Vengamos Vas a tener Dos comodines Y un minuto veinte En el cronómetro ¿Qué dios nórdico Se disfraza de mujer Suplantando a la diosa Freya Ya mencionada anteriormente Para recuperar Un artículo Muy valioso Para él Corre tiempo Madre Si fíjate Que yo estoy bien metido Con la cultura nórdica Por todo el rollo De Ah del black metal Los dioses paganos Como lo llaman Pero este No Fail No, no, no No, no Pues no se lo sabe No, no, no No, no Analiza Tienes tiempo Analiza la lista De nombres Tienes Dos comodines Y una respuesta final Sin nombres Voy a tirar uno al azar Y puede que caiga Un correcto Windeer no es O Windeer No Ok Queda un comodín Y una respuesta Dios es Thor Que eso no tiene nada que ver Que es del rayo Me falta Ese es Ese es ¿Eh? Si lo mencionas Como respuesta Pues lo menciono Excelente Ese es ¿Sí? Sí Entonces Thor Se me hizo demasiado Obvio Pero Thor Es que Lo conforme Está bien Está bien Hay una gran historia En la que Thor Se queda dormido Le roban su martillo Y cree que es Loki No es Loki Luego es un gigante Que se quiere casar Con Freya 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 los manda al diablo Y Thor Se tiene que disfrazar Para recuperar Sí Freya Es la que quería recordar Ya Ok Se me cruzaron los cabezas Entonces Chiripazo Puntos Freya Era el nombre que estaba Me quería acordar Porque sí efectivamente Pero va Bien Llegamos contigo Y humildemente Te dejaron 100 puntos Ok ¿Preparadísima? Sí Excelente Esta Suena bastante interesante Dice ¿Tendrás un comodín? ¿A qué entidad O deidad prehispánica Está inspirada El funco De caballeros 5 soles? Corre tiempo Eso es Correcto Señor Ketsi ¿Dónde está Ketsi? Ketsi Está de vacaciones Ya me dejó solo Se fue a mi clan Y regresa Hasta el próximo año Ok Saludos a Ketsi Seguro está viendo La transmisión No me golpees Y concluimos El dato cultural Pero antes de pasar A la siguiente sección Que va a ser La navideña Creo que Nessa Va a sufrir más Que todo el equipo Que está el día de hoy Pero vamos a ver Cómo les va Pero antes Cortana Platícanos un poquito Sobre tu deidad favorita De todas las culturas Creo que me iría Por un básico Este Por Hades Porque Me parece un dios Que Tiene un trabajo Muy chingón En el aspecto De cuidar Cuidar el inframundo Y la separación De almas Entre las tres opciones O sea Poder ser un juez De alguna manera Eso me gusta Este O Con Anubis Yo ando muy Por el lado del inframundo Pero Exacto Por el lado de los dos Cualquiera De las dos culturas Ya sea la Ketsia O la griega Me gustan Siento que su trabajo Es muy Infravalorado Y también son muy temidos Y son de vital importancia Si no tenemos Una sobrepoblación Muy grande En efecto Edu Platícanos tu deidad favorita Este Pues de hecho Yo también estaba A la hora que dijo Cortana Este Hades Yo estaba pensando Precisamente en Anubis También El dios del inframundo Pero egipcio Si es como que Bueno Me encanta mucho La cultura nórdica En general Y la cultura Por ejemplo Griega Pero La cultura egipcia Tiene una riqueza Que si bien Como todas Comparten Muchos datos O muchas cosas O características La cultura egipcia Tiene cierta información Y cierta riqueza De conocimientos Que algunas otras culturas No lo tienen Efectivamente Cada una Tiene su granito de arena Todas son impresionantes Y pues obviamente Tienen ciertas similitudes Como dios de la guerra Dios del inframundo Es curioso Que de todas Las deidades que teníamos Luego terminamos Solo con una Que era todopoderoso Impresionante Como ha cambiado La cultura Jen Platícanos un poquito De tu deidad favorita Deidad Deidad No tengo en especial Una favorita Pero Si de niña Me encantaba muchísimo Igual la cultura egipcia Realmente Me acuerdo que tenía Incluso un libro Que apreciaba muchísimo Pero Yo me Por así Particularidad Si sería En general Todas las deidades egipcias Ahorita quisiera Tratar de Enfocarme un poquito más A lo que es la nórdica Pero se me olvida Estudiarla Así que entonces Lo puedo decir un poco más De ello Excelente Mister Naranjo Platícanos un poquito Si tienes alguna favorita Fíjate que yo Tengo mucha inclinación Más que favorita Porque Y no lo hablo en el tema Teológico Sino como personaje A mí me gusta El tema nórdico Pero De chavo El que me impactaba mucho Era Zeus Por toda La prehistoria No, no, no La prehistoria de él Respecto a los titanes ¿No? Y luego Me decepcionó Que este méndigo De God of War Le pegó una madrina Al final del juego 3 Entonces dije ¿Cómo le están pegando A Zeus? Entonces Este Debo decir que Lo que es el cono De dioses griegos A mí se me hizo muy interesante Sobre todo Por la similitud Con la romana Pero este Zeus Mi gran decepción Excelente Como bien mencionas Los griegos Tienen una mitología Ampliamente vasta La titanomagia Como bien mencionas La gran guerra Que hubo entre titanes Y dioses Fue impresionante Y pues Zeus Como bien mencionas También en God of War Hay una ¿Cómo decirlo? Una maldición Que la fueron heredando De los titanes A los dioses Y Zeus Se menciona que su hijo Ares Es el que lo va a asesinar O el que lo va a quitar Del trono Entonces Yo supongo que de ahí Se basaron para el juego Aunque yo también estoy un poco Desilusionado De la madrina que le metió Para finalizar esta parte Yo voy a comentar Mi deidad favorita Sería Obviamente Quetzalcóatl No es porque Ketsi Me golpees Cuando regrese de vacaciones Pero es Quetzalcóatl Ketsi No me golpees Y obviamente Mictlantecutli El gran dios del inframundo O del Mictlán También es muy interesante Continuando Le toca abrir El siguiente dato Que es el dato navideño Y Jen está pensando Me va a tocar a mí Pero no Le tocó a Cortana Cortana Vas a abrir Navidad Échatela de 400 Mira Prefiero no perderlos A tratar de robarlos Ok Me agrada Me agrada Bueno Eso es estrategia Exactamente A eso se le llama estrategia Vas a tener Un minuto Y nada más y nada menos Que solo un comodín Menciona Tres nombres De los renos De Santa Claus Corre tiempo Está Rodolfo Está Rodolfo 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 Rodolfito Y Rodolfón Es que está Uno más Creo que Trueno O Tormenta Una de las doce ¿Quieres escoger los dos Solo uno? Dime tú Dime Tengo un comodín Nada más ¿Verdad? Sí Ah puta madre Pero también Acuérdate del tiempo Así que escógele Escógele Trueno Voy a agarrar a Trueno Sí Sí, sí, sí Sí está Me acuerdo Y Échale ganas Échale ganas Bueno Me queda El otro Música De Tormenta Tormenta Este No, ese no está Pero es una Es una festividad Que se acerca Después de Navidad Así se llama uno ¿Cómo se llama? Tan, 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 tan Te quedan diez segundos Año Diez, nueve Ocho Noche buena No, después de Navidad Sí Cinco Algo que Algo 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 Después Cuando inicia el año Algo 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 que Que puede ser Muy alegre Y muy triste A la vez Tres Dos Uno Triste a la vez Tiempo Triste a la vez Bueno Se van a robar Quiero saber Esa referencia Ok Va a haber robo Del equipo contrario No puedes decir Los renos ya mencionados Mister Naranjo Edu Van a escoger Tratar de robarla Están re No estoy seguro Porque rosca No creo Pero al final del día Que conste que Rodolfo No es de Santa Claus Es una invención De una cadena O sea No es histórico Viene de una cadena De una campaña de publicidad Rodolfo Es cierto Pero dicen aquí Que el punto es que Ya están las películas Entonces ya vale Cuenta Sí De hecho Hay una campaña en Inglaterra De los Red Nose Que es de como Como si fuera el teletón De aquí No prácticamente Pero bueno No lo sé Si no se me arrosca No lo sé Ok Este Edu ¿Tampoco? Digamos que no 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 La verdad Digo Los he oído Los he oído Muchas veces En inglés En las películas Pero Pero no Ok En inglés Cuéntanos Ok Hay uno que se llama Cupido Cupido Ay con razón He escupido He escupido Sale Te pierden Cuatrocientos puntotes En el limbo Adiós Cuatrocientos puntos Te veremos En la próxima temporada De Trivia Mi Clan Mr. Naranjo ¿Qué vas a coger? ¿Trescientos? ¿Doscientos? ¿O cien? Doscientos Tabla media Porque me di cuenta Que ustedes están bien perros Yo no pasé De la primaria Están pesadonas Gracias a la interventora Frida Agradecemos No, está bien Está bien Échale Ok Vamos a ver Doscientos puntotes Vas a tener Ok No hay comodines Ok No hay comodines No hay comodines Menciónanos Cualquier criatura Mágica Que sea relacionada Con la Navidad Córrete Ah Qué difícil Criatura mágica Que esté conectado A la Navidad Mágica ¿Te refieres Que Que esté hecha Con magia O que use magia O que sea mítica? Cualquiera Las tres son válidas O sea Si digo Krampus Jala Sí Ah pues ya está Krampus Esta es una deidad Favorita Krampus Oh Krampus Krampus Ahí va Doscientos puntos Más a la bolsa Muy ad hoc Los lentes Ok Así le son profesional Pum pum De volada Vámonos 200 puntotes A la bolsa Jen ¿Qué vas a querer? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué me dejaron? ¿Trescientos O cien? Bueno Trescientos Vamos a ver Qué pasa Genial Vamos a ver Qué dice El destino Uy Ok Vas a tener Dos comodines Un minuto Cincuenta Ok Y la pregunta Y la pregunta viene así Menciónanos Tres nombres De cuentos De navidad Correte Te voy a ayudar ¿Ya tienes uno ahí? Yo estoy acordándome De los videos De Disney Perdón Bueno Sí es un cuento El de Cómo el Grinch Arreinó la Navidad Correcto Si cuenta El origen de los guardianes Empezó como un cuento Correcto Y Ya lo tienes en el nombre Solo dilo Este No No se me ubica nada Que esté directo Sí Ahí se me fue Espérate Este Ay Te me fuiste ¿Para qué me distraen? Literal Estable el nombre No No me digan No me digan eso Que tenía otro Que ya estaba Ah Este Ay Te me fuiste Ah ¿Cómo te llamaban? Esperen Esperen Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Yo voy a sufrir Si pierden esto Yo también Yo también estoy sufriendo Este Ay ¿Cómo te llamas? En la pregunta dice En la pregunta dice No estoy poniendo atención A lo que me están diciendo Es pregunta Así se llama Pregunta No Te quedan 30 segundos No es que me estoy acordando De otra Esperen Ah ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me la puedo robar Nombra tres cuentos de navidad Está en el nombre Dolo, dilo Por favor Te quedan 20 Espérate Espérate No quiero salir tan humillado Espérate ¿Cómo te llamabas? Que era de Disney Muy clásica ¿Qué? Ah Las de Disney Las cuentas de Disney Las cuentas de Disney Los de Mickey Mouse Eso se estaba pensando Justamente eso Las historias de Mickey Mouse Contando las cuentas Si está Si existe Sí Sí Lo vamos a contar Lo vamos a contar Sí existen Son muy antiguas Pero sí existen Yo tenía el libro Estaba acordándome de esas Existe uno que se llama Un cuento de navidad Sí, pero no O sea, no se me venía a la mente ¿Cuál? No se me venía a lo de Disney Que es lo primero que yo me acuerdo Estaba en la pregunta Estaba en la pregunta Pero sí hay cuentos de navidad de Disney O sea, sí es válida Literalmente Sí hay cuentos ¿Es la de Scroo? No, la de los fantasmas Eso es la de Scroo, sí De cuentas de navidad Efectivamente Pues ganaron 300 puntotes Y vamos a concluir Con Edu Ahora sí te dejaron 100 ¿Preparado? Se ve nervioso Se ve nervioso Y desaparecido a la vez Te ves sufriendo Edu, sigues con nosotros Te llevó Manifiestate Edu No por Dios, un alien Crampus ahí se lo posicionó Te recomiendo que te desconectes Y te conectes Porque si no Cuando tengas el problema Entonces A ver Bueno Edu Ahora estamos contigo Te dejaron 100 puntos ¿Preparado? Sí Sí, sí, sí Venga A ver Excelente Vamos a ver Qué dice el destino Ya se ha mencionado Rayos Lo vi Lo vi ayer No Ahora Mr. Naranjo Está como cortando En la pregunta anterior Mr. Naranjo Está sufriendo Ahora le mandé El Whatsapp Yo no voy a decir Este Rayos Pues bueno Sí 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 vamos a usar la pista Este El Grinch No Ya sé que no No Este Ay Ya no tienes como No Ya sé Si lo dije Es que sí vi el video ayer Pero Se me fue Completamente Perdón Correcto Te quedan 5 segundos 4 2 1 Tiempo Mabe el robo del equipo contrario Sí Cortana Con honor a quien le ama a esa deidad El Krampus Efectivamente Sí Krampus aparece en escena Otra vez Dios te ha fallado Aquí te fallaron Perdón No pasa nada Te van a comer Nada más Ok Saludos a Krampus En tu casa en la noche Porque va por ti Se va a indignar Lo bueno es que ya Me voy a la calle Cortana Platícanos un poquito ¿Cuál es tu festividad Que más te gusta en la navidad? O sea Comer Regalos Comer está por defecto O sea Es lo que te gusta más en la navidad Sinceramente Me gusta La personalidad En todas las fiestas En todas las fiestas Me gusta tragar Pero o sea Aparte Específicamente en la navidad Me gusta la personalidad Que toma mucha gente Mucha raza Como que siente la Necesidad De comportarse Chido No sé si se quedaron Traumatizados De chiquitos De que si te portas Ni madre Pero sinceramente Esa parte La disfruto mucho O sea Como que Da tema de conversación Para mucha gente Y sobre todo Uno que es Godine Lo agradeces Y te da O sea Te empiezan a tratar Un poco mejor Que el resto del año O sea Es un poco hipócrita Sí Pero Esa parte Es como que Al menos una parte Del año Hay paz Yo diría Que es eso Bien comentado Fuertes declaraciones Uno Bien comentado Con eso ya tiene El mundo Godine Que platicar Regresando Antes de las vacaciones Y iniciando Ya el regreso De vacaciones No deja tú Nosotros no tenemos vacaciones Es cuando más trabajo hay F en el chat Porque querida Cortana Edu Platícanos Que es lo que te agrada Más de la navidad Plaginando A mi me llega en octubre Por eso ni siquiera es Tristeza más grande Ya sé Este Fíjate que sería un poco La convivencia Bueno Mi familia Como ya lo había platicado Antes Es muy tradicionalista En ese sentido En el sentido En general Como de las fiestas Y todo eso Es como muy Muy apegado A las tradiciones ¿No? Las posadas Y posadas Y posadas Tradicionales Con piñata Con el ponche Con los dulces Con todo Entonces Este Si es como que El La tradición Y el El apego Y El Convivir con la familia Que bueno Por situaciones Ajenas a todo el mundo Pues bueno La navidad pasada Y la antepasada No se llevó tan a cabo Pero Este Pues si siento Que es Que es eso ¿No? La tradición Como tal En sí El El festejar La navidad Como se nos Inculcó A muchos De De chiquitos Es Lo que Lo que más me agrada Muy bien Comentas Es una parte Fundamental De la navidad ¿No? También la gente Que es creyente También tiene mucho Que ver Con el nacimiento De Dios Pero Como bien Comentamos En un podcast Realmente No son las fechas Pero eso es Para otra ocasión Jen Platícanos un poquito ¿Qué es lo que más te agrada De la navidad? Que me van a afonar Porque a mí No me gusta Para nada La navidad No soy fan De celebrarlo Realmente Mi familia Tampoco lo celebra Así como que digas Uy Que bruto Lo voy a celebrar Tal vez Porque yo soy mucho De que no Una navidad No significa Que un día No es como de Vas y toda la familia ¿Verdad? No Porque sea 25 Solamente el 25 Se va a reunir Toda la familia Yo soy más de que Cualquier día del año Te puedes reunir Si realmente Todos quisieran verse O sea No soy tanto De esa idea De que la navidad Es de Ah Toda la familia Convivencia No Yo soy más de que Cualquier día del año Se puede celebrar Lo mismo Con la navidad Entonces Por eso en lo personal Yo respeto A los que lo celebran Tampoco me pongo De antipática Pero en lo personal A mí no me gusta Correcto Sí Como bien comentas Se pueden reunir En otra ocasión Se da Se presta Por las vacaciones Que la mayoría Tienen Entonces Es más fácil Reunirse todos Porque Bueno Si tienes familia Grande Hay gente Que como tu servidor Tenemos familia pequeña Entonces Nos podemos reunir Más adecuado Mister Narajo Platícanos un poquito ¿Qué es lo que te agrada Más de la navidad? Fíjate que ya había Platicado yo Que yo soy más fan De Halloween Que de Navidad Y yo descubrí Recientemente Que es porque En Halloween No hay cohetes Yo detesto los cohetes Por eso Tengo un fuerte trauma A la época Porque no sé Por qué la gente No sé Igual que el tema Del día de la Virgen De Guadalupe No sé Si entre más cohetes Truena Seguramente Dios va a estar diciendo Yeah Me encanta que tenés cohetes Y que los perros se jodan Porque ellos se amanten Los perros Paso bien la época Lo que yo disfruto mucho Son dos cosas Las vacaciones Porque independientemente Que un día No todos nos reunimos El mayor resto del día Yo estoy jugando Estoy viendo Películas Cosas que no puedo hacer Por la rutina laboral Lo segundo Debo admitir Que el clima Y la atmósfera De los foquitos Me gusta Me siento así Como que Eso es padre Y sobre todo Ya para cerrar Y no hacer más largo esto Yo normalmente Hago mis viajes En invierno Cuando yo Ahorita por pandemia No lo hago Pero casi siempre Yo el 15 de diciembre Me desaparezco Me voy a un lugar Súper lejos Porque me gusta El sentir el frío El estar del vaho Estar en lugares Que no conozco Llegas y la gente En un mood diferente Las decoraciones Pero es más Más por eso Que por un sentido De fiesta La familia Yo nunca tomo decisiones Si la familia Se quiere juntar Yo voy Participo Gracias por venir Etcétera Y siempre pongo Un mensaje Un mensaje En navidad Que es Ya quiero que sea Halloween Efectivamente Cada uno Tiene su festividad Yo comparto mucho Que el día de muertos Y el Halloween Me da más sentimiento Que navidad Pero Me agrada el frío Tiene cierta magia La navidad Déjanos en los comentarios Queridos suscriptores Y nuevos posibles Suscriptores Que les gusta O que no les gusta De la navidad Y vamos a llegar Al dato misterioso Del día de hoy Con ese vamos a cerrar Creo que algunos Ya lo empiezan a analizar Pues obviamente Va a ser Año nuevo El dato misterioso Dime todos los colores Que se usan En los calzones Es curioso Pero Recuerden lo que Adivina una pregunta Eso es todos los días Eso es todos los días Es curioso Lo que comentó Jan Guárdanselo muchachos Puede ser importante Hablando de eso Jan Te toca Abrir y cerrar Adivina la pregunta Quiero los puntos Me parece bien Y la interventora Dice que no Pero seguramente La vas a saber Escoge tu puntaje Vamos por 400 Ok Oye salieron más rudos Que nosotros Eso A ver Sí Vas a tener Dos comodines Y un minuto 50 Ay ¿Por qué siempre acabas? Menciona por lo menos Tres países Que no realicen El cambio del año El primero de enero Corre tiempo Eh No China si lo hace ¿O no? No 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 Escoge esa Sí China Sé que no es como tal Que es daño Ok Le faltan Dos Ah si te lo valió Sí Sí Porque China China no es Este No es el año El primero de enero Es hasta febrero Entonces ya tienes uno Venga Una País No No hay Sí Ah No sé Te voy a ayudar un poco No sé si es Tailandia Tailandia Sí Es que yo no Ah sí Desconozco Tan 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 No Sí lo realiza Ah ok Eso tenía mi duda Te queda un comodín Y una respuesta Te voy a ayudar No es Europa No es Latinoamérica Centroamérica Oswald Sí sí Entonces sí Voy por la zona Correcta El problema Es cuál Eh No Sí Eh Te quedan 50 segundos Y incluye Países en guerra ¿Cuál? Ah Corea del Norte Lo realiza Yo no sé si Corea del Norte No Te queda solo tu respuesta Te voy a robar La respuesta No se me ocurre otro Venga Se baila Guapango Es una pista Ok Es que no me No cuenta Continente Porque no se me ocurre Otro Solo sé que era China Pero no es de otro Ah No pues hasta ahí estoy Correcto Son 5 solamente Los que existen Jen ya vio uno Pero obviamente Como son 5 Quedan 4 Entonces van a tener Que darme 3 Muchachos ¿Preparados? ¿Quieren robar? ¿3? Sí Ay Qué mamá Lo sé todos ¿Lentos o no lentos? 1.50 Yo digo que hay puntos de sobra O sea que aunque perdieran No está tan duro el trancaso Yo digo que se la juegue Técnicamente ¿Tú qué? Perdón Yo honestamente No me sé otro Aparte de Bueno Aparte de China Me sé uno Precisamente De Digamos De Norteamérica Pero es el único Realmente No tengo otros dos Como estamos en el final de temporada Va a haber un cambio interesante Ahora van a poder hacer equipo Así que si quieren hacer equipo Pueden hacerlo También cortan a cuando le toque A ver Entonces Acá el gringo Continúo Perfecto Gracias Excelente Bueno El que yo creo que es Que me suene Que creo que sí Si no de todos nos perdemos un comodín nada más Sería Groenlandia No Pero Groenlandia porque no hay nadie No ¿A quién festeja ya? Nadie Es que es un comodín y una respuesta Ok Este Israel Sí Ese sí está Sí Porque por el tema judío Dos países Es cierto No me acuerdo Faltan dos países Madres Uno tiene que ser Tiene que ser oriental O sea De Asia Todavía queda otro país en guerra ¿Otro país en guerra? Que conste que Australia puede ser Porque técnicamente está desfasado por horas Entonces No Ellos se lo van en otro horario Pero bueno ¿Sí cuenta? No lo cuenta Pero No, no, no Ese no No es respuesta No nos fue un dato globito Ajá Pero Es un bug técnico Ajá Sí, sí Porque también Pero Australia Falta un país Nos falta un país Dos Están en guerra Dos países Sí Son países En guerra En guerra solo es uno Y les faltan dos países De mencionar Se encuentran Ahorita Madres A menos que esté Del otro lado Palestina Pero no creo Aparte Israel No es un país Por ahí Por ahí están Por ahí Por ahí es Jordania Kuwait Afganistán Pues yo no sé Tiene que escoger uno Agarrar De Team Marine Están Es que todos Se quedan Veinte segundos A ver Tira uno Que sea Afganistán Eh No Les queda Solo una respuesta No No Yo pensaba Que era Uno tiene que ver Con el fútbol Donde puede 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 Por ahí Pero no es ese No es ese No es ese No es ese Ok Tiene que ver Con el fútbol O sea Por ahí Que va a ser Por Catar Por ahí Por ahí Por Catar Les quedan Diez Nueve ¿Arabia Saudita? Sí Te falta uno Cinco Cuatro Tres La India No puede ser Eso es Correcto Tómala Mira Yo pensé Que la India Si la festejaba El último Que faltaba Era nada más Y nada menos Que Irán Irán ¿Dónde Irán? Ah no Esta es una canción Tómalo Estuvo interesante Cierre Cierre Así Como de Como dices De fotografía Edu Preparado Te toca a ti Trescientos Doscientos O cien Este Vamos por Doscientos Ok Dice Frida Que aquí no va a haber Timbac Solamente les queda Un Timbac A Cortana Yajen Para que sea justo Uno y uno Nada más Entonces Edu Vuelve a comentar ¿Escogiste doscientos? Doscientos Sí Es correcto Muy bien Vas a tener Cuarenta segundos Nada más O sea Va a ser menos Solo un comodín Ok En la celebración De año nuevo Portar ropa interior Roja Y amarilla ¿Qué significan? Corre tiempo Te compraste En el centro Los chones Que fuiste las ofertas No Cuarenta segundos Dale, dale El rojo es Para atraer el amor Y el amarillo Para atraer el dinero Eso es Correcto Excelente Cortana ¿Preparada? ¿Qué escoges? ¿Te quedan Cien o trescientos? Échete la de trescientos Ok, pueden hacer Timbac Acuérdense Ok Vas a tener solamente Un comodín Esto lo comentamos En un podcast Anteriormente De Caballeros Cinco Sores Un minuto veinte Me acaban de mencionar Ok, un minuto veinte El calendario Que nos rige En la actualidad Y el que marca el año El cambio de año Fue pospuesto Y luego ya fue Dado de alta Por el Papa Gregoriano ¿De qué número romano? Tienes que indicarme El número romano El Papa Gregoriano ¿Cuál? ¡Corre tiempo! Ah, sí lo vimos Pero no me acuerdo Tengo un comodín, ¿no? ¿Es correcto? Dieciséis Tienen No, dieciséis no es Cerca Está cerca Pero ya nomás Tienes una respuesta La chida Te voy a decir Está cerca para abajo No cerca para arriba Te voy a ayudar con eso Pero no tan cerca Bien, apoyas que sea Quince o catorce Tú dime Estoy aprovechando el timbac Catorce Igual también estoy Quince o catorce No me acuerdo Y ahora me falló Tan, tan, tan Tan, tan, tan No sé ¿Nos aventamos Del inmediato? No está tan cerca Ah Déjalo en Ahora es trece El segundo Pues Nos dio la oportunidad Escojan Trece o catorce Escojan Dieciséis Nueve Ocho Siete Final, final Sí Eso es Correcto Agüevo ¿Cuál fue? Trece 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 Agüevo Estuvo Estuvo re Ok Estuvo mortal Y llegamos con Mr. Naranjo Te dejaron nada más y nada menos Que cien puntos Uy Qué miedo Venga Vas a tener dos comodines También es interesante A la madre Coméntanos este tabú O esta ¿Cómo decirlo? Ritual que hace la gente Y por qué lo hace Que cuando comienza el año Salen con una maleta Y salen corriendo en su colonia ¿Por qué lo hacen? Bueno No por qué lo hacen En la colonia Tienen que darle la vuelta a la cuadra Sí Las maletas Y las maletas no pueden ir vacías Tienen que ir para cargarlas Y es para que vengan muchos viajes en el año Eso es Totalmente Correcto Cien puntos Venga Mi hermano lo hacía mucho Y siempre que pasaba le decía ¿Ridícola? ¿Cómo le va a pasar? ¿Ridícola? Pues nada más y nada menos Que los ganadores del día de hoy Es Mr. Naranjo Y Edu Felicidades Juegos perotéricos del editor Y eso que el juez estaba a bordo acá Diciendo las pistas El descubridor de América fue Cristóbal Co No va a ser una No va a ser una Se les dio timbaga los dos Fue justo Fue justo Estuvo bien Estuvo bien Había unas preguntas Medio Estuvieron medio ¿Por cuánto ganamos? Nomás por Ya Deja así la humillación Por un punto Por un punto Ustedes me dicen ¿Quieren el puntaje? ¿O lo dejamos que nomás ganar? Les ganamos por un punto Ay que lindo Gracias Se ganó mi corazón Señores Ganamos por la India Gracias a Dios Efectivamente Curiosamente gracias a Dios En la India Gracias a Shiva Ha sido un gustazo Tenerte con nosotros Mister Naranjo ¿En qué redes te podemos encontrar? Primero que nada Les agradezco mucho Me divertí bastante Pásenla muy bonito En estas fechas Y aunque no lo crean O si lo crean Pues es tiempo Que es más personal Y no voy a hacer aquí un chorro Pero Me encuentran a mí Como Mister Naranjo Sobre todo en TikTok En Facebook También como R Naranjo Estoy también en Cinecrófagos Que es mi canal De crítica de cine Y en Instagram Como Mister R Naranjo Entonces Ahí Pues Son temas Variados Y pues Si quieren Escudernos compañía Y hablar disparatadas Mucho gusto Los felicito Trae muy buen contenido Realmente Pocos manejan Este tipo de contenido Que no es de Detenimiento Ni de Showtime Ustedes le dan valor A un contenido Que realmente Muy poca gente Toma en cuenta Y no decaigan Síganle Síganle Porque Como dice mi tío El buen cobre A madrazos Muchísimas gracias El día de hoy Pues estamos concluyendo La temporada de Trivia Mixtlan Agradecemos a todos Los que han visto Capítulo por capítulo Han visto funadas Han visto Pues un montón de situaciones Que hemos tenido En este gran Trivia Mixtlan Segunda temporada Agradecemos mucho Que nos sigan En todas las redes Que aparecerán Mágicamente En nombre de Todo el equipo Que contiene Caballeros Cinco Soles Los que ven aquí en pantalla Nuestro querido editor Las Fridas Que nos atormentan Con las preguntas Muy interesantes A partir del día de hoy Agradecemos mucho Muchísimo Su follow Y nos vemos En la siguiente temporada De Trivia Mixtlan Gracias por vernos Bye bye